Hemos conocido el anuncio por parte del gobierno de su disposición a negociar la subida del salario mínimo interprofesional para la última parte de este año 2021. En principio es una buena noticia, aunque es una noticia que llega tarde porque los precios en España vienen subiendo por encima del 2,5% ya desde los últimos meses y por tanto afectando a la capacidad de consumo de las personas con salarios más bajos. Es una buena noticia, insisto, pero llega tarde y por otro lado se plantea en un mes del año como es el de septiembre donde sólo quedarían tres meses para la aplicación de esa hipotética subida del salario mínimo interprofesional y por tanto en opinión de comisiones obreras esa negociación de la subida en el 2021 habrá que ligarla a la negociación que se plantee para la subida del salario mínimo en el año 2022 en la idea de garantizar que al final de la legislatura el salario mínimo interprofesional en España se sitúa en el 60% de la media salarial como recomienda la Carta Social Europea.